El CECOBA ha enviado una carta a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para que se reconozca un plus de peligrosidad consolidable para las enfermeras de la comunidad por el escenario en el que desarrollan su trabajo durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En el escrito se justifica que los sanitarios de la comunidad están actuando de manera ejemplar en un entorno de peligrosidad para su salud e integridad física y moral, actuando en muchas ocasiones sin los equipos de protección individual obligatorios por la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales. Además menciona el alto nivel de estrés como consecuencia de la falta de descanso, turnos doblados y la falta de test. Además se está produciendo una pérdida retributiva por un sobreesfuerzo y una sobreexposición al riesgo que supone este en todas las facetas de la lucha contra el virus. Para reforzar la petición se hace referencia a lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 26.3 a propósito del plus de peligrosidad, donde se indica que mediante la negociación colectiva o en su defecto el contrato individual, se determinará la estructura del salario, que deberá comprender el salario base como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y en su caso complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa. Como parte del apoyo del CECOBA a sus colegiadas, esta petición se suma a la de la consideración de la COVID-19 como enfermedad profesional.